¿Te he nombrado? No ¿Puede que está bien? No, no Ahora me dice Es que yo creo que lo puse bien, pero... No sé, ¿se lo han nombrado? No, a mí me han nombrado, pero no me ha dicho nadie que tenga el correo malco hecho Ah, vale, vale Súbete Dice ya no sé ¡Eh! Ocho por banco Y una cosa Sé que hay que planchar el banco, pero no, 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 no Ahí, bien Está ahí ocho por banco A ver, ¿cuántas leyes del primer banco? Ocho Ocho Segundo banco Ocho Segundo banco Ocho Ocho El nuevo banco no lo ha tornado ¡Echo! 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 Gracias. Palabra. 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 Ocho. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Tres, cuatro, cinco, seis. De verdad que no he contado y he acertado a ocho. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Jonathan dice que es un grupo muy equilibrado. Bien, pues ahora todos los patacos. Ahora ya no sabemos si es más desequilibrado. Patacos, venga, así, todo, todo, ahí, ahí, para, para. Que se vea, 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 que se vea. Si yo hubiera dicho, y con la punta de los otros piegos ya llevamos, pero hubiera dicho, eh, sin apoyar. Bueno, pero ¿cómo falta apoyar? Muchísimo, toda la hora, ¿verdad? No la hora. No la hora, eh. Sí, eh, eh, eh. Así, así, eh, que se vea, enseñando la planta por detrás, enseñando la planta por detrás de la pataconja. Bueno, si hubiera dicho que hay que tocar, el bando te lo diría. No. Sí. Venga, ahí, si vea, que se vea. Que se vea, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea. Eh, que vamos a trabajar de equilibrio. Eso, eso es verdad. Por favor. Eh, que vamos a trabajar de equilibrio. Venga, súbela. Nada corta. Bien. Vamos a ver. Entonces tenemos, tenemos que vamos a ver cómo llamáis lo primero porque es que yo quiero conoceros. Apellido, nombre y apellido, rápido. Paula Alegría. ¿Cómo? Paula Alegría. Ahí está. Por orden ahí se ha puesto la primera. Di que sí. Ahí, ahí lo que... Miguel Maldonado. Ya tú no estás primero. Tú el segundo no, eh. Yo ya lo pesaba. Tú ya. José Inacio Gómez. Susi García. Leonardo López. Paula Luque. Marta Aragón. María Muñoz. Sergio Vaquero. Quique Vago. Tomás López. Tomás Barranco. María Sabellero. Laura Mendoza. Antonio Pericio. Guillermo Barrillo. Andrea Per. Tayla Tantucci. María Tardías. Antonio Almentaro. Marta Gómez. Chus López. Francisco Javier Moreno. Daniel López. Alex. Carmen. Marcelo García. Alex, ¿qué más? Rodríguez. Vale. Muy bien. Perfecto. Si os ve, perfecto, eh. Sí. Yo os veo bien. Eh... Venga, vamos a descansar un poco, que sé que estáis ya... Es que estáis en segundo. A ver. La norma es que no os podéis bajar del banco como no sea que lo diga yo, por favor. Bien. Vamos a hacer algunas cosas y una de las cosas que vamos a hacer es... Pues... Uno de los objetivos era conocer qué es el aprendizaje significativo. Entonces... Pues una de las cosas es que aprendáis... No sé, que sepáis, por ejemplo... ¿Os acordáis del alfabeto? Venga, pues vamos a decir rápido a ver si soy capaces de decir el alfabeto. Venga. A. C. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. B. R. S. C. Y. C. C. ¡Qué bien! ¡Pero qué máquina! Venga, ahora por la Z. Ahora por la Z. Venga, al revés. ¿H целé ropa mae? Venga, al revés. Y. Y. ¿Ha dicho la V? Venga, a la segunda... Venga... Y. Aquí ya están fallando. Venga, vamos a ver. Z. Y. X. Oye, es que, vamos a ver, para adelante las neuronas van, ¿no? Pero para atrás van a necesitar engrasarse, ¿eh? Venga, vamos a ver. V. S. T. S. Yo. S. R. Ay, me la he puesto a ver. ¿Cuál ha dicho? S. No. ¿Pero si te las hagas? Q. Q. ¿Y la T, qué hacemos con la T? Te la hemos dicho. ¿No? ¿Qué has dicho tú? Te he dicho S. ¿Pero él ha dicho T? No, no. F, S, T, claro. ¿Qué es la T la debería haber dicho? T, E, no sé. A, S, T, R, S, T. ¿Pero vamos para adelante o para atrás? Para atrás. Vale. ¿Quién ha dicho T? Él. T, S, E, B. ¿E, B? ¿E, B? Entonces, ¿cuál le toca a él? Venga, vamos, ayudarle. No, R era él. Q. Venga. O. P. O. O. Mira, os voy a decir una cosa. Esto era nada más que una prueba, ¿eh? Creo que no podemos hacerla para atrás, ¿eh? No, sí, muy bien. Lo hacemos. Nuestro objetivo era un poco repasar, pero sobre todo repasar con las partes del cuerpo. Pero que la gente que no, que se olvida. Claro, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a hacer las cosas para atrás, mejor para adelante, ¿no? En el cuadario no se suele ir. Bien. O sea, que por delante bien, por detrás. O sea, para atrás mal, ¿no? ¡Wow! ¡Qué mal! Bueno, pues vamos a hacer diversas cosas. Vamos a hacer diversas cosas. Y una de las cosas que vamos a hacer es que voy a decir, venga, estáis todos. ¿Cómo se llama esto? Estoy en pata coja y voy a decir, subir arriba rápidamente y bajar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero ahora lo que vamos a empezar es, sé que va a costar trabajo, ¿eh? Mucho. Quiero que, sin caeros del banco, os ordenéis alfabéticamente este grupo. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Aparicio. Antonio Aparicio, ¿no? Viene perfecto. ¿Y tú? Laura. ¿Laura, qué más? En todo el mundo. Perfecto. Pues entonces, vamos a... Desde aquí, ahí por la A, aquí la Z. Ahí la A, ahí la Z. Es que me he acordado de Paula, ¿eh? Ahora se ha pedido. Ahora se ha pedido. Sí, es... Un momento. Dos minutos y ya sabéis. El roce hace el cariño. Venga, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Bien, bueno y mamá, ¿no decíais que habíais acabado? Sí. La primera parte. Bueno, ¿vosotros queréis? Sí. Vamos a ver, a ver, apellido. Carrías, Tantucci, Sanz, Romero, Pérez, Moreno, López, Gómez, Garrido, García, Gartero, Aparicio. Perfecto. A ver, por ahí he visto un error a la mejor, ¿cómo era? Tarrías, Tantucci, Sanz, Romero. Vale, vale, vale. Es que antes me había la impresión de haberlo oído otro. ¿Vosotros ya está bien o no? Pero vamos a ver, ¿qué es? ¿Que había pasado uno? Un descanso. ¿Que había pasado uno? Pero ¿qué era? Z, A, Z, ¿no? No, no, Z, es que era de la A a la Z al final, no por banco. Da igual, de la A a la Z. ¿Aquí qué estáis? ¿Apellido ahí? López. López. Luque. López. Gómez. Vale, era así la idea. ¿Ya estáis todos o os falta alguno? Ya, ya, ya. ¿Pero a qué estoy esperando? Ya está. Vamos a ver. Levantad la mano, ganadores, aquí, por favor. Esto es una máquina. Tú no. Tú no, vosotros no. Ellos sí. Por favor. Una ola aquí, venga, una ola. Por favor, di que sí. Pero vamos a ver. ¿Estabais haciendo la cámara lenta? ¿Estabais haciendo la cámara lenta así por algo? Por favor. Un poquillo así más de ritmillo. Un poquillo así más de ritmillo. Bien. Pues una de las cosas que íbamos a trabajar era el equilibrio, pero también íbamos a trabajar el equilibrio y... Coge lo desde allí para acá. El equilibrio y también íbamos a coger, íbamos a trabajar el desplazamiento. Entonces ahora nos ponemos toda la pata coja. Nos ponemos toda la pata coja. Y quiero que subáis hacia arriba, porque hay un anillo. Y volvemos ordenado. exactamente al revés cuando llegan ya o sea la A la A aquí o sea, comentaría algo de la A aquí y la A aquí y la A aquí y la A aquí no va a repararse o sea, tenés que subir y cuando hace llegar de la ventana no va a repararse aquí no es que te ponen aquí sino directamente de ahí ¿de acuerdo? entretejó la tenéis que ordenar en el alta forma ¿preparados? ¡No, no, 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 no! tenéis que ordenar al revés de tu bandera y aparenticamente ¿preparados? ¡Ya! ¡Gracias! 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 Ya tenemos aquí, me rías, ¿eh? ¡Joder! ¡Gracias! Eso es grabar un clip y le damos me gusta, ¿no? Eso sí. Pero entero va ahí a... En un momento va esa tic-toc Y vamos a ver... Eso era exactamente... Vamos a ver... Si eso era por algo especial que queríais ir a hacer, la verdad es que ya queda bien, ¿eh? El año pasado también hubo en uno de los grupos... Algunos que también, cuando iban aquí... Tropezaron, a ver si en esto parece... Y ya iban a comerse el banco. ¡Gracias! Bien, pero lo que íbamos a trabajar sobre todo era... Hoy también, aparte de los desplazamientos, es lo del aprendizaje significativo. Con el alfabeto ha ido regular, pero... Espero que ahora vaya mejor con lo de las partes del cuerpo. Vamos a hacer un repaso de las partes del cuerpo, ¿eh? Entonces... En esto del repaso de las partes del cuerpo, vamos a ver... Vamos a ver... ¿Se han ordenado bien? Es verdad, había ordenado bien. Vamos a ver, rápido. Alegría. Aragón. Barranco. García. López. 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 Salguero. Vaquero. Aparicio. García. García. Gómez. López. Moreno. Pérez. Romero. O sea, Tantucci. Te rías. Bien, bien, bien. ¡Eh, eh, eh! Ya estáis aquí. Por favor, Ignacio. Susi. Estaba volviendo a explicar cómo casi... Nada, 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 eh. Ahora vamos a repasar qué es lo fundamental, las partes de nuestro cuerpo, ¿eh? Así es que a ver si lo hacemos bien, ¿eh? Porque antes del alfabeto, bueno, que tengamos un fallo que no se va... Aunque hay que tenerlo en cuenta, pero... Yo quiero que el aprendizaje significativo sea con los puntos articulares de nuestro cuerpo, con zonas de nuestro cuerpo significativas que tenemos que conocer, como por ejemplo nuestro dedo índice. A ver, dedo índice. ¿Seríais capaces de levantar el dedo índice de la mano derecha por encima de la cabeza? Índice de la mano derecha. Los zurdos también la mano derecha. Si digo derecha, es la derecha. Es que en el otro lado ha dicho... Yo voy a... Yo levanto mi derecha, que es la izquierda. Sí, sí. Y lo han hecho en el otro grupo. Y ahora, ¿podríais levantar también el dedo índice de la mano izquierda? Muy bien. Los dos para arriba. Perfecto. Se os ve muy bien. Ahí tenemos a este también. Muy bien. Ahí. Ahí está. Participando. Dije sí. Aquí participa todo el mundo en clase. Tengo una silla ahí para que te salga conmigo. No, no, déjalo, déjalo. Déjalo. No queremos que luego lo atropellen. Ah, eso sí. Bueno, ahora seríais capaces de tocaros la punta del dedo del pie. ¿Vamos con el...? ¿Vale? Estamos... Con los dos. Estamos haciendo un repaso del cuerpo. Venga. Quedadnos ahí porque voy por detrás que voy a dar un repaso a ver si por qué... Vale, vale, vale. Era por coger vuestro mejor ángulo, vaya. Venga, subid. Era por coger un buen ángulo. Bueno, vamos a ver. Está claro que el índice sabéis dónde está, a la punta del pie, pero hay que ir profundizando y viendo algunas cosas, porque sé que teníais buena nota en anatomía el año pasado. Nota en anatomía, Pau. Sí, nota. Decid nota numérica, lo que acordéis. Si es 7,3, 6,8, 4,5. ¿Quién tenía matrícula? ¿Sí? ¿Tenía matrícula? Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo te llama? Carmen, Carmen, Carmen. Saluda, luego se lo paso a Juan Carlos, ¿eh? Por favor, qué bien. Venga, nota, nota. Oye, pero recordad el largo por si ordenamos el número, ¿eh? Definidlo. 7,7. ¿Eh? 7,7. ¿7,7 o 2,7? 8,4. 9,4. 6. 7. 5,4. Convalidada. 5,4. Convalidada, pero que de qué venías tú, de que había hecho medicina o fisioterapia. Farmacia. Farmacia. Ah. 7,6. 5,1. 8,5. 7,4. 7,6. 7,7. 7,1. Muy bien. Os digo una cosa, estoy súper contento porque es que en los otros grupos, oye, vosotros sois del súper nivelazo. Los otros eran 5,3, 5,2, 5,7 y aquí una matrícula. Y luego gente que todo notable, notable. Ahí, qué bien. Bien. Vosotros sois... Bien, pues vamos... Vamos a seguir con el repaso del cuerpo. Vamos a seguir con el repaso que hemos dicho del cuerpo y... Sí, ahora coge los que se ha encantado. Vamos con el repaso del cuerpo. Cogemos los dedos índices. Verás tú. Verás tú. Marta. Marta. Verás tú. Sí, lo que es aprendizaje significativo. Básicamente lo que queremos es repasar las partes de nuestro cuerpo, luego también los puntos articulares y tal. Por ejemplo, ¿seríamos capaces de con los dedos de los índices de nuestras manos tocarnos la punta de la nariz? ¿Cómo? La punta de la nariz. Con mascarilla y todo, sí, sí. Las dos, los dos. Muy bien. La punta de la nariz, que no estáis tocando aquí, está cerca, la frente está cerca, pero es la punta de la nariz, que no son por 10 centímetros más o menos. Hay a veces que 10 centímetros, 20 centímetros, muchas veces es importante. O sea, aquí es la punta de la nariz, o sea... No es aquí ni aquí, sino aquí. El punto, o sea, justamente en el sitio. Vale. Pues ahora vamos a tocarnos, con cada dedo índice, el lóbulo de la oreja de ese lado. ¿Alguien se pierde el lóbulo donde es? ¿Dónde los mordisquillos? ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Ahora, con el dedo índice de la mano derecha, vamos a tocarnos el punto articular del codo del brazo izquierdo. Bien. Lo tocáis más o menos así y os dais cuenta, moverlo. Moverlo. ¿Vale? Siempre que lo ponéis en esto no lo ponéis por encima. Queda un poco así, ¿no? Mejor por debajo. Y también hay alguna gente que se lo pone en el lateral porque ve como el eje. Pero sea donde sea, centímetros más o menos, está en un sitio que notáis que hay movimiento entre dos huesos, ¿no? Es una unión articular. Se nota claramente, ¿no? Bien. Perfecto. Pues ahora vamos a punto articular del hombro. Bueno, al otro lado. Primero al otro codo. Perfecto. Perfecto. Se mueve igual. O sea, en el otro lado también hay otra articulación igual, que se mueve igual. Qué igual. Pues ahora, de verdad, ahora ya sabéis dónde está el punto articular del codo, la punta de la nariz. Vamos a ir para la sitio. Ahora vamos y vamos a atacarnos el punto articular de la articulación de la rodilla. Bien. Si queréis podéis, una de las rodillas podéis presionarla, luego la otra. Y notar cómo ahí se ve que al lado hay movimiento, que cerca hay movimiento, ¿a que sí? Sí. Bien. Y ahora podemos tocarnos el punto articular del tobillo. Notar ahí, si me veis un poco el tobillo, que ahí tenéis el maleolo y se ve como todo... Sí, eso. Pégale un repaso. Pégale solo el repaso por delante ahora, luego lo hacemos por detrás. Y se ve como tenéis ahí. Muy bien. Muy bien. Levantar un poco, que a lo menos ya le veis un poco jodida la pata. Eso ya es la edad, están tanto tiempo sentados, los pares están de esa corvo. Hay que cuidarse. Y ahora vamos a ver si... ¿Se cogen todo? ¿Veis también? Muy bien. Ahora vamos a atacarnos el punto articular de la cadera. El punto articular de la cadera. Muy bien. El punto articular de la cadera. El punto articular de la cadera. Perfecto. Todos. Punto articular de la cadera. Tú eres la que tiene con validad. También, ¿te lo encuentras en cada lado o nada más que en un lado? En los dos. Muy bien. Punto articular de la cadera. Punto articular... A ver tú. Bien. Punto articular de la cadera. Perfecto. Bien. Bien. Pues como siempre, coge que ahora salgan todas. Como siempre, este es el aprendizaje significativo que quería ver con el repaso de las articulaciones del cuerpo. Como sabéis, las articulaciones del cuerpo son unas cosas que unen los huesos y ahí se produce movimiento. Como sabéis, podéis levantar en el codo, en la rodilla y le gustaría que lo veáis a tocar en la cadera y me dijera ahí qué huesos se omen ahí. Bueno. Bien. Bien. Si ahí te encuentras en la septáculo... No, no. Aquí está la cabeza del femur. Ahí no está la cabeza del femur. Bueno, que no salga. Ahí no está la cabeza del femur. ¡Eh, eh! No está la cabeza del femur. Sal fuera. Sal, sal fuera. Tampoco está ahí. Tampoco está ahí. Vamos a ver. Este es el aprendizaje significativo de hoy. Quiero que conozcáis dónde está la cadera. El punto articular. Todos habéis estado tocando la espina ilíaca ante la superior derecha y espina ilíaca ante la superior izquierda. Aquí arriba. Sí, está grabado. Que repasen luego. Repasen luego. Porque lo que estamos buscando, lo que realmente estamos buscando es el punto articular de la cadera. ¿Qué dónde es? Aquí en medio del culo. Aquí. Aquí no. Aquí. Y por si acaso hay una aplicación de este reír y tal, aquí hay unos 10, 15 centímetros que luego en muchos casos son importantes. Dímelo a mí. Aquí, aquí, si vosotros os ponéis aquí a moveros, donde se ha puesto todo el mundo, él dice que no, pero bueno. Está grabado, ¿eh? No es que sí. Y no quiere decir igual. No, 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 no. Vamos a suponer que la cadera aquí ni que haga ante la superior izquierda y derecha. Venga, moveros. Ahí, venga. Vosotros que ahí creéis que hay una unión de dos webs y se produce algo de movimiento. Nada. Ahora, probad aquí. Aquí en medio del culo. En medio del culo. Aquí. Aquí en medio del culo. Maba. En el maba. Aquí, aquí. A ver así. No, no, a ver así. ¿Notáis que en ese momento está? Sí. Vale. De todas formas, de todas formas, por si acaso, para este fin de semana, quedáis con alguien y le pasáis, que para encontrar el sitio siempre tiene su gracia. ¿Eh? Sí, sí, tiene su gracia. Bueno, ya te puedo decir. Pero la idea es que veáis que aquí, aunque teníais... ¿Se ha equivocado? Sí, sí, tiene su gracia. Sí, sí, tiene su gracia. Está equivocado. La carrera. Esto no es con la espinillaca. Déjame fornado. No se me confunda. Sí, sí, sí. Mucha partida. No, se me va a explicar. Qué institución. Bueno, sobre todo era para que se quiese el yeso. Pues entonces, ahora, por favor, cuando poneros a patacoja, cuando yo diga ya, subí arriba, botáis arriba, y cuando... Salud. Y quiero que vos vais rápido y os postáis de mayor nota aquí a mayor nota, o sea, mayor nota en la esquina, menor nota en el centro de cada uno de los grupos. Muy bien. Compañinados en medio. Muy bien. Muy bien. ¿Preparados? ¡Ya! Esto quizá que lo dejamos útil. Mayor nota en la esquina. Gracias.